Impecable termina siendo el fin de semana, Diego Berriro, felicitaciones, lo he hecho en San Nicolás, seguramente estará guardado en la memoria lo que se logró con todo ayer y hoy, sábado y domingo. Bueno, ¿qué tal? Buen día, sí, sí, la verdad que creo que una victoria muy linda con un auto que era excelente, lo único que había que hacer era no cometer errores y llevarlo prolijo. Sabía que si en la largada hacíamos un autito o dos de diferencia nos iba a permitir después girar tranquilo y bueno, lo pudimos lograr y hacer una buena diferencia y mantener un buen ritmo, así que súper contento. Incluso me saco la duda, récord de vuelta también, el punto extra que viene por ese lado, atrás hubo de todo, pero delante la verdad es que solamente se veía tu auto. Sí, sí, creo que también me beneficiaba un poquito que ellos se molesten y de todos modos yo sabía que tenía que imponer mi ritmo, imponiendo ese ritmo sabía que iba a hacer diferencia porque el auto era muy rápido, así que nada, lo pude lograr y también tener el récord de vuelta, así que súper contento. Felicitaciones por todo lo hecho. Bueno, muchas gracias. Agradecer a todos los octanos, al Top Race, a toda mi familia y a toda la gente que hace posible que podamos estar acá. Diego Berrielo. Gracias. Gracias por ver el video.